Televidentes, bienvenidos a la emisión de hoy miércoles 14 de abril de nuestro clip informativo. Continúa el pico y cédula en la ciudad. Los números que rigen hoy son 1, 2 y 3. También se mantiene el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Les recuerdo que esto va hasta el 19 de abril. Ahora los invito a ver las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Un día como hoy, un 14 de abril del año 2017, falleció en un lamentable accidente de tránsito el gran Martín Elías. Hoy en su tumba se reúnen familiares y amigos para homenajearlo y recordarlo en esta fecha. Tratar de recordarlo con fortaleza, con alegría, con nobleza, con humildad, con esa buena vibra que tenía Martín. Porque era un muchacho de 26 años que solo con verlo presencialmente ya a uno le daba emoción. Era un muchacho que tenía un espíritu de niño aún en su plenitud. Todavía dos días antes de irse para tocar su última fiesta allá en Coveña, llegó a la casa y se despidió de la señora Elvira, se quitó la cadena que él usaba y se la regaló a su mamá Vila. Te fuiste en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo menos lo pensaba, el mundo se me partió en dos, la vida se me destrozó y siento un dolor que no encuentro calma. Hay consternación en el corregimiento de Huacoche por la muerte de una mujer y su hijo en un accidente de tránsito. Merlis Tatiana Fragoso Pedroso, de 42 años, había salido desde Bayupar en motocicleta junto al niño de 5 años cuando fueron arrollados por una camioneta. La comunidad pide a los conductores prudencia a la hora de transitar por esta zona. Sí, lastimosamente la vía que conduce de Bayupar al corregimiento del Jabo Huacoche y Huacochito está cobrando nuevamente dos vidas. Hace poco menos de un año lamentábamos también la muerte de dos familiares. Aquí, a las afueras del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del César, se encuentran protestando los empleados de esta identidad, debido a que ya son más de 29 meses que no reciben un salario. Yo estoy a punto de perder mi casa y ahorita mismo el hogar mío está destruido por la situación. Me he tocado buscar arriendo y no doy para pagar el arriendo, debo 10 meses de arriendo. Por eso el desespero mío y la situación que estoy pasando y por eso estoy encadenado y con cuelga de hambre. Señor gobernador, lo invitamos a usted, a Duque, a Klobatovsky, que vino y nos echó un poco de mentiras acá porque no han cumplido con nada. Tenemos un pasivo de 5 mil millones de pesos. ¿Por qué dejan agrandar esta deuda? Solucionenos, nos queremos ir, queremos que nos liquiden, que nos reestructuren. El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque, asegura que no ha podido realizar inversión pública en diferentes comunidades indígenas, ya que líderes aluacos de la oposición han impedido el desarrollo de los resguardos asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay decenas de necesidades por suplir. Para que entre todos aunamos esfuerzos para poder trabajar por distintos proyectos que vayan encaminados y en beneficio de la comunidad del corregimiento de Nauzímaque y Yevus. El tres veces rey del Festival Vallenato, Alfredo Gutiérrez, no escapa al mal momento que viven los artistas nacionales por la pandemia del COVID-19. Durante la cuarentena mi vida no ha sido fácil porque cuando uno es un artista de sangre, de nacimiento como yo, que por sus venas no corre sangre, sino música, le es difícil estar así sin hacer música, sin trabajar, sin estar con su público, sin estar montado en una tarima. Alfredo, reconocido por su gran aporte al folclor vallenato, dijo que está dispuesto a complacer a sus seguidores a través de los nuevos formatos que impone la crisis. Y eso es lo que queremos, un patrocinio para poder seguir haciendo estos conciertos, porque hacer es un concierto en vivo, se gasta más dinero que haciéndolo en presencial, porque presencial nada más es local y ya es tocar, pero en este hay que traer los músicos, porque mis músicos no viven donde yo vivo, en Barranquilla, hay que pagar hoteles, el sitio cuesta, los camarógrafos cuestan, los periodistas, la organización es un embeleque alto.